1. Profundo, de muy profundo, viaja a través del tiempo y del espacio y encuentra el origen de esto que hoy te pasa. El primer recuerdo que llegue, eso está bien. Revisa si es de día, si es de noche, si estás sola, si estás acompañada. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? No, 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 no. Ahí pareciera que es de día o de noche, Amalia. No tengo ninguna imagen. Las personas cuando no son visuales pueden recurrir a sus otros sentidos. Siente como los cieguitos perciben de otra manera. Siente como es ese lugar en donde estás. Y cuéntame, ¿está tibio, está frío, estás en un espacio abierto o cerrado? Siente, no veas. Solo siente. Es una estrella morada. Bien. Pero luego se pone negra. Revisa tus pies. Revisa si es una superficie dura o blanda. Siéntelos. Y cuéntame. Es blanda. Revisa si estás descalza o no. Y dime, ¿ahí está tibio? Frío. ¿Cómo es ahí? No es frío ni caliente. Sientes una temperatura confortable. Sí. Bien. Y dime, ¿qué otras características tiene esa estrella morada? ¿Sientes que tú estás en ella o la observas de lejos? Yo la veo. Bien. Y tiene tu luz. Y en las puntas, luces moradas. Morado muy fuerte. Bien. Las personas que saben de eso dicen que el color morado es la transmutación, ¿cierto? Sí. Entonces vamos bien. Ahora revisa tus pies y dime qué información te dan. Tú sabes que los pies nos dicen muchas cosas de una persona. Y cuéntame. Es que... No logro verlo. Siéntelos. Solo siente. Así como los cieguitos igual. Así como los cieguitos igual. Morado, morado, morado. Bien. Todo es color morado. Entre negro y morado, pero más... Morado como un ojo grande. Ajá. Un ojo, un ojo. Sí. ¿Y ese ojo a quién le corresponde? No lo sé. Es un ojo muy grande. ¿Le quieres preguntar quién es? Sí. 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 No me dice. Recuerda que la comunicación es psíquica. A través de pensamientos. Cuando le preguntas, revisa qué pensamiento llega a tu mente. Me dice. Mi pensamiento dice. ¿Qué es el ojo de Horus? ¿Qué es el ojo de Horus? Ajá. Ahora que sabes qué es el ojo de Horus, ¿qué le quieres decir? Es. ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Ajá. Revisa qué te contesta, qué llega a tu mente. Desaparecido. 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 Y ahí pareciera que estás flotando. ¿Estás flotando? ¿O estás parada? Estás flotando. Ajá. ¿Sientes tener forma? No. ¿Cómo eres ahí? ¿Tienes alguna apariencia? Es como si fuera una esfera. Como si fuera una esfera. Como si fuera una esfera. Ajá. Ajá. Y hay más esferas como tú eres la única. Soy yo. Es como yo. ¿Qué es la esfera? ¿qué sensación hay? soy una esfera pesada ¿me quieres repetir un poco más en voz alta eso? soy una esfera pesada una masa pesada pesada ¿tiene algún nombre del lugar donde vienes? no no hay nada ahí solo estoy yo ¿y estás suspendida ahí en ese espacio? ¿sí? ¿no? Gracias por ver el video ¿Qué hay ahí que te parezca interesante platicarme? ¿Qué más hay? No hay nada, nada Es como el cielo, que no hay nada ¿Un espacio abierto? Sí, no hay nada Revisa, Amaya ¿Por qué tu mente te ha llevado ahí? Algo te quiere mostrar Sin palabras Veamos, ¿qué es? Te quiere mostrar tal vez algo, una sensación Revisa, ¿para qué te ha llamado ahí? No sé No lo sé, solo siento que El espacio es muy grande Muy grande Y ahora Solo veo una Una luz blanca Y está lejos o cerca Está cerca de mi ojo De mi ojo derecho Le quieres preguntar ¿Qué es o quién es? No me dice Pero se expande Pero se expande Se expande, se expande Si solo sintieras su energía ¿Es agradable o no? Sí Es muy agradable ¿Y qué es? ¿Y qué te transmite? ¿Cómo me transmite? Seguridad Paz excelente ahora toma de esa energía que te transmite seguridad y paz y ponla en cada uno de tus chakras todas las personas necesitamos seguridad y paz todas por lo menos en este plano la seguridad te hace amarte más la seguridad te hace cuidarte más la seguridad te mantiene en armonía ¿cierto? sí y platícame ¿qué está sucediendo? ahora que estás poniendo esa luz en tus chakras ¿qué cambios hay? me siento muy caliente ¿dónde? en mi primer chakra empecé empecé por el séptimo y el primero fue el último y ahí siento caliente caliente pero ya se fue la luz ahora eres capaz ahora eres capaz de recordarlo todo toda la información está disponible para ti solo fluye y permite que llegue ¿dónde se inicia la creencia el sobrepeso? el sobrepeso busca ¿dónde están los recursos para que Amalia encuentre esas respuestas? ¿dónde se inicia la creencia de no merecer amor? busca el inicio de esos pensamientos que le están impidiendo avanzar de muy profundo poco a poco viaja a través del tiempo en esta vida o en otra a encontrarlos ¿dónde se inicia eso que hoy te pasa? lo primero que llegue a tu mente me dices que es recuerda evita analizar información solo cuenta no 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 Gracias. Y dime dónde estás y ahora qué está sucediendo. Es que estoy en un túnel largo, en un túnel, viajando, pero no llevo a ninguna parte. Y voy muy rápido, solo fluye, lo estás haciendo bien, solo fluye, veamos a dónde te lleve. Ok. 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 y dime que te muestra ¿dónde te lleva? Estoy en una ciudad Es árabe ¿Una ciudad es árabe? Yo ya estoy ahí Pero me lleva el de la mano Y dime pareciera una época reciente o antigua Antigua Dime ¿Qué número llega a tu mente? El cinco ¿Sólo te llega un dígito? Sí Bien ¿Y cómo es esa ciudad? Hay gente No hay mucha gente Y es como muy desértico Es muy desértico Y los edificios son de piedra cuadrados Y la calle está enredrada Enredrada Y yo tengo unas sandalias puestas Pero no soy árabe ¿Qué eres? No sé Pero Él sí es árabe Yo no Y dime ¿Ahí eres hombre o mujer? Soy mujer ¿Y estás joven o vieja? Joven Soy una adolescente ¿Tu salud es buena? Sí ¿Y tu familia? ¿Tus padres? Solo está él Ese hombre ¿Y ese hombre quién es? Es un maestro Pero Es un maestro que me guía pero tiene los ojos en todas partes Vamos a aprovechar el momento para ver qué te quiere mostrar Aprovecha cada instante Registra toda la información Aprovecha cada segundo de tiempo Y dime ¿Cómo sientes que te llamas a él? ¿Cómo sientes ¿Cómo sientes ¿Cómo sientes que te llamas no lo sé? Muy bien ¿Le quieres preguntar a tu maestro cómo se llama? El Moira El Moira 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 El Moira El Moira ¿Moria? El Moira Ahora veamos a dónde te lleva tu maestro a dónde te guía y sigue la cuenta Es un templo redondo con unos muros muy gruesos y grandes ¿Ese templo tiene algún nombre? ¿Tiene algún nombre? No me dice Pero arriba ese templo tiene arriba que el dom el dom es de color oro y brilla mucho y él dice que yo puedo viajar a todos a todos los lugares pero es que sus ojos están muy profundos ¿Sabes a qué se refiere cuando dice que puedes viajar? Dice que yo puedo viajar a través del tiempo en minutos Ahora que tu maestro El Moira te ha dicho que puedes hacer eso revisa porque te está mostrando ese lugar árabe ¿Para qué? ¿Qué quiere que aprendas hoy? El origen ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Mi origen? tu origen mi origen bien, entonces ahora proyecta en tu pantalla mental los momentos importantes de esa vida para que recuerdes tu origen pero de una manera como más general ahora proyectalo y ve hacia atrás un poco, siéntate en una butaca como en un cine y empieza a revisar esa vida buscando eventos importantes conforme vayan apareciendo los vas avanzando poco a poco o tan rápido como tú prefieras veamos esa vida ya y cuéntame, ¿qué sucede ahí? y cuéntame, ¿qué es el camino? y cuéntame, ¿qué es el camino? y cuéntame, ¿qué es el camino? es... es... es un lugar... ni me gusta ¿es un lugar qué? muy caliente como desértico ¿tienes padres ahí? siempre estoy sola bien ¿y como cuantos años tienes? como 15 años ¿hay alguna persona cerca de ti? solo el que hice maestro bien ahora avanza un poco en esa vida y busquemos un momento importante voy a contar del 1 al 3 y vas a avanzar en el tiempo buscando eventos importantes ahí en esa vida 1 avanzamos un poco más 2 3 y ahora cuéntame ¿cómo cuántos años tienes? 1 yo no estoy ahí solo está una pared negra entonces al parecer no podemos avanzar en el tiempo revisa negra revisa que te quiere mostrar tu maestro el Moria ahí a los 15 en esa ciudad caliente y árida bueno Gracias. Él dice que yo puedo viajar a través del tiempo. ¿Por qué te vuelve a repetir eso? ¿Quiere que lo hagas? Entonces, pregúntale cómo. Por el túnel. ¿Quieres ir por el túnel y encontrar el origen de tu sobrepeso? ¿De la dificultad para el idioma inglés? ¿Del motivo por el cual viniste hoy aquí? Ahora entra en ese túnel. Confía. Entra allí y ve. ¿Cuál es el túnel? ¿Cuál es el túnel? y ya vas en ese túnel sí, pero no llevo a ninguna parte y él dijo que era rápido revisa qué te está haciendo falta tal vez confianza fe, certeza o tal vez no estás poniendo claro en tu mente a dónde quieres ir busque el origen de la inseguridad o de la enfermedad pon en tu mente el objetivo claro y de ahí confía si tu maestro te dijo es que puedes hacerlo es que otra vez está esa pared negra revisa qué significa qué simboliza la puedes eliminar de una manera simple y sencilla revisa si está simbolizando algún miedo alguna limitación o si simplemente puedes brincarla solo flota es más sencillo de lo que crees solo que nosotros acostumbramos complicar todo ya la brinqué y llegué ¿y qué hay del otro lado? es que es una esquina con un triángulo y estoy atorada busca alternativas y sobre todo revisa qué simboliza el que estés ahí recuerda tu mente tiene diferentes maneras de comunicarse y es más simple de lo que crees gracias 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 no sé cómo llegué otra vez con mi maestro y otra vez me lleva de la mano te está mostrando pero en el mismo lugar pregúntale qué te quiere mostrar escucha su mensaje al parecer al parecer él te está teniendo paciencia ¿cierto? si él te está teniendo paciencia tú también puedes tenerte paciencia cuéntame cuéntame ¿qué más sucede ahí? solo caminamos vamos rumbo a ese templo el que tiene la cúpula dorada sí y no me dice nada ese lugar en donde estás ¿tiene algún nombre? es que lo sale pero no me dice el nombre del templo pregúntale a tu maestro cómo te llamas ahí no me dice no me dice solo me aprieta entre las cejas ¿y ese gesto qué significa? dijiste me aprieta entre las cejas ¿cómo así? él me pone sus dedos entre las cejas yo me aprieta él te está poniendo su dedo entre las cejas así pero fuerte bien ahora activa tu tercer ojo y ahora eres capaz de recordarlo todo la información se aclara y llega toda a ti de manera automática y natural y natural yo camino yo camino con mi maestro y la gente me ve y me dice que soy bonita pero que estoy gorda ¿pero qué? ¿me quieres repetir esa palabra que no entendí? que soy gorda y la gente te dice que eres bonita me dice que estoy bonita pero estoy gorda y así es por supuesto que eres bonita revisa revisa donde en qué momento elegiste implantar en tu mente que las mujeres gordas no son bonitas busque el origen de ese pensamiento encuéntralo cuando elegiste adoptar adoptar ese pensamiento de que las mujeres gordas no son bellas ve ahí no puedo y que te lo impide no lo sé solo regreso con mi maestro a la misma calle tú tú eliges hoy dejar esa antigua creencia arcaica esa que algún día tal vez una persona o la misma sociedad te vendió y decidiste comprar hoy te quieres reconciliar contigo misma Amalia si bien entonces haz una introspección de ti misma y cambia el chip en tu cabeza hoy le damos una orden a tu mente inconsciente desde hoy cambia ese pensamiento la belleza es la belleza no la rige ni la esbeltez ni la obesidad la belleza está en tu cara en tu cuerpo y en tu corazón también reconcíliate ahora con esa Amalia con esa mujer independiente con esa mujer inteligente con esa mujer bella así como está lo estás haciendo excelente aceptar tu belleza no significa descuidarte aceptar tu belleza como está es también aceptar que mereces tu autocuidado ahora entonces le damos una orden a tu mente inconsciente come saludable cuidas tu cuerpo cuidas tu salud come solo lo necesario te alimentas adecuadamente aceptas tu cuerpo en perfecta armonía y en amor pon ese nuevo chip allí y dale una dale nuevamente la orden a tu mente hoy elijo cuidarme hoy elijo quererme hoy le ordeno a mi mente inconsciente que solo comerá única y exclusivamente lo necesario sano y saludable para mantener mi bienestar utiliza tus propias palabras y ordénale un sabor así y pasando que solo saquen eloko cuando bajo en varias ocasiones dale la orden hasta que tu cerebro registre ese nuevo patrón de conducta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sentir. Tú sabes que sentir es bueno, es importante. Alivia nuestro corazón. Y dime qué le quieres decir a mamá hoy. Gracias por ver el video. Yo lo sé. ¿Tú la quieres perdonar por eso, Amalia? Bien. Yo la perdono. Y me dice que se me quiere. Ay, claro. Ahora ve por esa niña chiquita. Trae a tu mente ese justo momento donde está mamá diciéndote ahí, no te quiero. Ve allí. Ahora tú y yo, como esas mujeres adultas, independientes, trabajadoras, fuertes. Así como lo que eres tú. Yo te acompaño. Ve por esa niña. Abrázala bien fuerte y dile ya llegué. Yo me voy a hacer cargo. Ya llegué. Ya llegué. Yo me haré cargo. Nunca más sola. Nunca más. Nunca más sola. Nunca más. Nunca más sola. Nunca más. Y dime qué hace esa chiquita. Te abrazo. Te está creyendo. Eso es importante. Porque a los niños no tan fácil los podemos engañar. Ellos saben cuando es en serio. Y se lo estás diciendo en serio, ¿verdad, Cassie? Te abrazo. Ajá. ¿La ves que está tranquilita? Bien. Dile que esté en paz, que esté tranquila, porque tú te encargas. Tú eres la grande. Tú eres la adulta. Habla con ella todo lo necesario para que la convenzas que desde hoy estará cuidada por ti. Nunca menos la disponibilidad de estarbando con ello. Cuando los niños no te están tratando por todo el resto, acérpre Singing. Esa mamá ya se va Despídete entonces Yo también me despido Doña Josefina Siga su proceso en la luz Y que la paz del universo la acompañen siempre Avisa elementalmente Amalia Que la niña estará contigo Que tú la vas a cuidar Que no importa que ella se haya equivocado Porque ahora Ya pasó Esa chiquita está cuidada por ti Y dile a la niña Que ya no necesita ese abrigote grandote Porque luego nos ponemos abrigotes grandotes de grasita Así como para cuidarnos o para sentir calorcito Dile que ya no es necesario Porque tú la abrazas Dile que ya tampoco es necesario ese pantalón sote grueso De grasita Ya se lo puede quitar Ahora puede andar con una ropita ligerita Para que se sienta También así Ligera Ahora ya puede soltar el sobrepeso Ahora siente como esa niña es amada Siente como esa niña es protegida Y hazle saber Que es tan inteligente Como cualquier otro Explícale también que nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencias Todos somos inteligentes en algo Explícale Hay personas que son inteligentes en las matemáticas Hay personas que son inteligentes en la danza En la música En el arte En las relaciones interpersonales Explícale cuál es su inteligencia Y dime ¿Qué te está creyendo? Solo me mira Le estás explicando bien Para que le quede claro Que todos somos inteligentes Explícale que yo no soy inteligente en las matemáticas Pero a mí ni me importa Porque yo soy bien inteligente En las relaciones interpersonales Y tú Amalia también explícale En qué eres inteligente Y hazle saber ella en qué sí es inteligente Todos tenemos alguna inteligencia Todos Y como dijera mi abuelito Ahí en el rancho Nadie nació aprendido Y las inteligencias se pueden desarrollar también Mucho mejor ¿Verdad que sí? Sí Claro Por supuesto Todas las personas son inteligentes en algo Todas Las personas que son muy amigueras También esa es una inteligencia Las relaciones interpersonales También esa es una inteligencia Ahora que le has hecho saber eso Quiere perdonar a su hermano El enojón Por andar hablando de más Y dile que le dé un Sape Para que se le quite Lo enojón y lo gruñón Y dile que él no manda Que no ande tomando el papel de su papá ¿Qué es eso? Aquí se le dice Sape Amalia Que le dé un buen sape Entonces Y tú acompáñala Para que tú le des otro Y dile Tú no mandas Aunque estés grandote y viejo Tú eres mi hermano No mi papá ¿Qué es eso? Ya lo ubicaste en su lugar Eso Bien hecho Ahora dile a la niña Que todo está bien Que sienta tu protección Que sienta tu cuidado Tu amor Que sienta tu cariño Nunca más estarás sola Le damos una orden A tu mente inconsciente Desde hoy comerás Solo y únicamente Lo necesario Para mantenerte En perfectas condiciones Desde hoy Sentirás asco Y repulsión Por lo dulce Por las harinas Por las pastas Le estamos dando Una orden A tu mente inconsciente Desde hoy Sentirás repulsión Por las harinas Por los dulces Y por las pastas Solo entra A tu boca Alimentos Sanos Nutritivos Que mantienen En perfecto Equilibrio Y armonía Tu cuerpo Tu organismo Ahora si puedes Poner Puedes implantar Ese aprendizaje Todas las inteligencias Se pueden Desarrollar Ahora esa pequeñita Conviértela en luz Y empiezala a ser Chiquita Disminúyela de tamaño Y cuando esté Muy chiquita Chiquita La guardas Ahora así En tu corazón Y cada vez Que amale A la adulta Empiece a sentir Algo de ansiedad Por comer Que empiece A querer Traer Esos antiguos Y viejos Recuerdos Y formas De comportamiento Sabrá Que la niña Está sintiendo Un poquito De preocupación Le damos Una orden A tu inconsciente Sabrás Diferenciar Cuando es la niña Para tranquilizarla Y calmarla Ahí entra En acción Con la adulta Sabrás Diferenciar Cuando la niña Requiere atención Y cuidado Sabrás Diferenciar Cuando la niña Tiene miedo Y ahí Entra la adulta Y hace Lo que debe hacer Le damos Una orden A tu mente Inconsciente Sabré Diferenciar De las emociones De una niña Y de una adulta Sabré Diferenciar Las emociones De la niña Y de la adulta Desde hoy Sé Diferenciar Las emociones De una niña Y de una adulta Y dime Amalia ¿Cómo sientes A esa pequeñita Y guardada En tu corazón Convertida En luz Está tranquilita La sientes segura Bien Desde hoy Desde hoy Ya sabes Entonces Diferenciar Entre las emociones De una niña Que de pronto Se sintió abandonada O con miedo Y ahí es cuando Y ahí es cuando Entra la adulta Y hace su trabajo La tranquiliza Le da seguridad Le da compañía Amor Y continúa Listo Y dime Tu maestro Sigue ahí Es que tiene Los ojos En todos lados Ajá ¿Quieres preguntarle Si tiene algún Mensaje para ti Antes de despedirnos? Él dice Que yo puedo viajar A través del tiempo Por el túnel Ajá Te repite A través lo mismo No te das cuenta Él dice Que no hay límites Ajá Porque el tiempo Y el espacio No existen No existen León Le quieres pedir Que te muestre Cómo hacerlo Él dice Él dice que Que me dara Instrucciones Ya se va Bien Bien Entonces ahora sí Despídete De tu maestro Yo también Me despido Que la paz El universo Y la luz Y la luz Te siguen acompañando Siempre Y ahora sí Amalia Prepárate Porque vamos a regresar Lleva la atención Lleva la atención a cada uno De tus chakras Y armoniza Balancea regular Siente el bienestar Siente el bienestar Siente la abundancia en tu corazón La seguridad Siente la seguridad Siente la seguridad en ti Siente cómo esa inteligencia Está en ti Y te acompaña En esa inteligencia En la que eres buena Porque no necesitamos Tener todas las inteligencias Ahora sí Prepárate Porque poco a poco Iremos regresando Al aquí Y al ahora A este lugar Donde nos encontramos En perfecta armonía En perfecta paz Sabiendo que si lo crees Lo creas Estamos regresando Uno Dos Te sientes ligerita Ligerita Totalmente alerta Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Tres Estamos regresando Cuatro Cinco Despierta ¿Qué es lo que les dices? ¿Qué es lo que les dices? ¿Qué es lo que les dices? ¿cómo te sientes? muy a gusto como muy ligera ¿verdad que sí? como que adelgazaste como que adelgaste y créeme que sí es así sí es así nuestros pensamientos nos mantienen pesados y los pensamientos negativos así nos mantienen pesadotes como lentos qué buena oportunidad tuviste hoy dígate que pude ver a mi mamá y regresarme a esa a esa situación cuando me dijo que no me quería la pude ver otra vez es bonito cuando puedes resignificar ¿cierto? le das un nuevo significado a las cosas y eso está bien bonito ¿tú quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web? ¿quisieras autorizarlo? ¿por qué crees tú que pudiera ayudar a otras personas el que vean sesiones como estas? porque a veces uno carga emociones por mucho tiempo en la vida sin saber que en un segundo te puedes deshacer de ellas y a veces las personas no lo saben hasta que ven a alguien que lo logró que lo hizo y está padre claro que está padre porque entonces tenemos la oportunidad de cambiar de mejorar y de no estar cargando lastres por cuantos años sufrimientos no deben de ser eternos los sufrimientos una ofensa alguna humillación alguna tristeza la cargamos por 20 años por Dios no es necesario sufrirle tanto pues ¿qué es eso? ¿cierto? y yo pienso que bueno siempre he pensado en eso como los judíos cargan ese resentimiento por generaciones por generaciones acabas de decir bien y esta área de aquí somos este descendientes de judíos por eso hay mucho apellido Garza porque cuando España descubrió la nueva España y sacó a los judíos de España les dio las tierras más ávidas que son Nuevo León Coahuila y Tamaulipas y por eso tenemos costumbres distintas